Hola amigos, soy Manuel Vilas y os voy a leer mi poema titulado La Espera. Ahora ya sabemos que la vida es comer con un amigo en una terraza y de librerías, tomar el sol, ver una película en un cine, perderte por una calle desconocida, coger un tren. Por eso cuando la vida regrese le pediremos menos cosas. Y me acuerdo ahora de los restaurantes llenos, de las bodas, de las fiestas, de los viajes en autobús, en avión, en el metro. Nostalgia de las rebajas, de todas las tiendas y mercadillos de España. Mi gran país, mi pobre país torturado y humillado. Cuando esto termine, yo creo que jamás volveremos a dar un beso protocolario. Todos los besos se volverán besos poderosos, fuertes, grandes, sexys y salvajes. Cuando regrese la vida, me verá guapo y elegante, como siempre. Cuando ella vuelva, porque volverá, me encontrará bien dispuesto y a la orden. El camino lle bien pindió y el año entero está estraú de nieve. Y no más alto sé que, no, nunca no más alto, más que naturaleza conspires contra ti, todavía guarda el sentido del pudor. Y no un requecho, casi no más alto, una flor de metal ufre un poema. El rellampo, lo que creyísticares, llenen les plumes de plumeros de la pampa. Instalado en la pureza más sola del dolor, en un territorio incontaminado, donde no vive más que el dolor puro, como una identidad desvanecida que se ha llevado el aire, ¿con qué sueña? Aristas que se juntan, espirales letárgicas que giran, un abismo al abismo. ¿Qué narratividad rige su sueño? ¿En su sueño agitado qué sucede? ¿Qué hay dentro de cada cual que no es de nadie? ¿En esta asepsia clínica, en este plerilunio de la nada, ¿qué se puede soñar cuando ya sólo queda la pureza más sola del dolor? Repatriación Vuelo a Argel, Madrid, 31 de marzo, 2020 Dile a un padre que suba en ese avión sin mirar atrás. Que lo importante es él, que piense en él, y no en el ángel bueno y laborioso, que intentó deslizar sobre el jardín de las horas felices, con su bruma de espanto. Dile al padre más fuerte que no es nada la fuerza de su voz siempre alegre. Dile que la custodia se impone a los minutos y debe decidir regresar a la vida o inmolarse después. Dile a un padre que olvide que las manos pequeñas hoy pudieron subirse en el último vuelo y afrontar la batalla de las horas del día. Dile a un padre que rece y que sueñe palabras consulares de amparo porque no queda tiempo de escribir su novela de patria potestad. Dile al padre que un día los ojos verdaderos de los hombres que escriben su geografía de amor volverán a encontrarse en un fuego lejano. La piel es lo profundo. Sólo el calor funde las propiedades de los cuerpos y es también el calor una forma sutil de identidad. El calor de rozarnos con los otros modela en movimientos curvos el propio yo. ¿Qué forma de visión hay en la piel que se busca en la piel de a quienes quiere? Se van dando la vuelta las palabras. El silencio no inspira el centro es eje inútil y el adentro no sirve. Tu pasión pasa solo por lo superficial por tocar superficies palpitantes vibrantes y encendidas. Memoria tiene el tacto. La piel hoy más que nunca es lo profundo. Somos como los demás pero vemos unas líneas recorriéndolo todo separándolo todo como el suelo se mueve los recuerdos clavados cayendo o esparcidos sobre la tierra. Las cosas nos sonríen y amenazan se mezclan las estrellas y las caras de la gente. No se siente tristeza porque no contrasta con nada. Una vez vi el campo quise poder estar solo en el mundo lleno de voces. Ellos tienen hijos nosotros somos nuestros hijos. Caminamos sobre nuestras huellas y no tenemos piernas y somos muchos caminando sobre apenas dos pies y nos deshacemos de tanto escuchar a todos los que tenemos dentro. Este poema se llama Un extraño utensilio. Me llueva papá al hospital le está costando respirar. Son las 9 y 35 del miércoles 25 de marzo las calles son pasillos de geriátrico el miedo toma forma real se acomoda en mi familia. Mi padre está peleando contra el aire en una habitación de un hospital del sur de Madrid. Mi hermano es enfermero allí él lo cuidará nos decimos buscando la suerte y la desgracia. Pero nada es fácil la angustia es una goma elástica y miedo un tubo de ensayo de golpe vivo en una de las negrísimas pinturas de Goya. La esperanza es solamente un extraño utensilio que hoy sostengo entre las manos el tiempo un lento tren que no quiere atravesar el paisaje. Soy el niño que llora por el dolor del hombre que no puede sostenerle la mano a su padre. La rama es fuerte la vida un pez remontando río arriba papá se recupera. ¿Cómo no pensar en ellos en los que se quedaron colgados como una chaqueta en la última conversación con un familiar del que no se pudieran despedir? La esperanza es solamente un extraño utensilio que se sostiene entre las manos. Bosque Estos pájaros ahora sí tan nítidos que oigo su canto esa luz convierten la ciudad en el centro de un bosque apenas dicen nada de la muerte dicen yo soy la primavera estoy de nuevo aquí me acerco a tu ventana luego dicen también entre el horror más pura la belleza de la muerte Gracias por ver el video.